Quiero platicar contigo, chaparrita de mi vida Date una oportunidad, aunque salgas a escondida La hora tú la decides, a la cita no te fallo Aunque sea a la medianoche, o cuando canten los gallos Han pasado muchos años, y no he podido olvidarte Mil brazos aquí te esperan, y mil labios pa' besarte Es tu cara muy bonita, con tu pelo que te adorna Y esos ojos negros, negros, de mi mente no se borran Y si Dios nos concediera, de vernos juntos los dos Para estrecharte en mis brazos, y ser dueño de tu amor Han pasado muchos años, y no he podido olvidarte Mis brazos aquí te esperan, y mil labios pa' besarte